El ácido alfa-lipoico y el resveratrol son dos compuestos que han ganado popularidad en el mundo de la salud y el bienestar debido a sus numerosos beneficios para la salud. A continuación, exploraremos algunos beneficios del ácido alfa-lipoico con resveratrol, que van desde su capacidad para combatir el envejecimiento hasta su papel en la prevención de enfermedades crónicas. Antioxidantes potentes Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol son conocidos por sus potentes propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo. Protección contra enfermedades cardíacas Estudios han demostrado que el resveratrol puede ayudar a proteger el corazón al mejorar la función endotelial y reducir la inflamación, mientras que el ácido alfa-lipoico ha demostrado ser beneficioso en la prevención de enfermedades cardíacas. Mejora de la función cerebral Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol han demostrado tener efectos positivos en la función cerebral, incluyendo la mejora de la memoria y la función cognitiva. Reducción del estrés oxidativo Ambos compuestos pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, lo que puede ayudar a prevenir una serie de enfermedades crónicas. Apoyo a la salud metabólica Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y apoyar la salud metabólica en general. Protección contra el daño celular El resveratrol y el ácido alfa-lipoico han demostrado ser efectivos en la protección contra el daño celular, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer. Reducción de la inflamación Ambos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas. Apoyo a la salud de la piel Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos positivos en la salud de la piel, incluyendo la reducción de los signos de envejecimiento. Protección contra enfermedades neurodegenerativas Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Reducción del riesgo de diabetes Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 al mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de azúcar en sangre. Apoyo a la salud ocular El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos protectores en la salud ocular, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de problemas de visión relacionados con la edad. Mejora de la resistencia física Estudios han demostrado que el resveratrol puede mejorar la resistencia física al aumentar la producción de energía en las células, mientras que el ácido alfa-lipoico puede ayudar a reducir la fatiga muscular. Protección contra enfermedades hepáticas Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores en la salud del hígado, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de enfermedades hepáticas crónicas. Reducción del riesgo de obesidad Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden ayudar a reducir el riesgo de obesidad al mejorar la sensibilidad a la insulina y promover la quema de grasa. Apoyo a la salud cardiovascular Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos positivos en la salud cardiovascular al mejorar la función endotelial y reducir los niveles de colesterol. Reducción del dolor neuropático El ácido alfa-lipoico ha demostrado ser efectivo en la reducción del dolor neuropático, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de condiciones como la neuropatía diabética. Mejora de la salud ósea Estudios han sugerido que el resveratrol puede tener efectos positivos en la salud ósea al aumentar la densidad mineral ósea y reducir el riesgo de osteoporosis. Protección contra daño UV Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra el daño causado por la radiación UV, lo que puede ser beneficioso para aquellos que pasan mucho tiempo al aire libre. Reducción del estrés Ambos compuestos pueden ayudar a reducir los niveles de estrés en el cuerpo, lo que puede tener efectos positivos en la salud mental y emocional. Apoyo a la salud respiratoria El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos protectores en la salud respiratoria, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de condiciones como el asma. Mejora de la función mitocondrial Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden mejorar la función mitocondrial, lo que puede tener efectos positivos en la producción de energía en las células. Regulación del apetito Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden ayudar a regular el apetito y promover una alimentación saludable. Protección contra enfermedades autoinmunes Ambos compuestos pueden tener efectos protectores contra enfermedades autoinmunes al regular el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Reducción del riesgo de cataratas El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos protectores contra el desarrollo de cataratas, lo que puede ser beneficioso para aquellos con riesgo de desarrollar esta condición. Mejora de la salud intestinal Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos positivos en la salud intestinal al promover un equilibrio en la microbiota intestinal y reducir la inflamación. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra enfermedades autoinmunes al regular el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Apoyo a la salud reproductiva El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos positivos en la salud reproductiva tanto en hombres como en mujeres. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Mejora del rendimiento deportivo El resveratrol ha demostrado ser efectivo en mejorar el rendimiento deportivo al aumentar la producción de energía en las células y reducir la fatiga muscular. Protección contra daño UV Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra el daño causado por la radiación UV, lo que puede ser beneficioso para aquellos que pasan mucho tiempo al aire libre. Reducción del estrés Ambos compuestos pueden ayudar a reducir los niveles de estrés en el cuerpo, lo que puede tener efectos positivos en la salud mental y emocional. Apoyo a la salud respiratoria El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos protectores en la salud respiratoria, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de condiciones como el asma. Mejora de la función mitocondrial Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden mejorar la función mitocondrial, lo que puede tener efectos positivos en la producción de energía en las células. Regulación del apetito Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden ayudar a regular el apetito y promover una alimentación saludable. Protección contra enfermedades autoinmunes Ambos compuestos pueden tener efectos protectores contra enfermedades autoinmunes al regular el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Reducción del riesgo de cataratas El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos protectores contra el desarrollo de cataratas, lo que puede ser beneficioso para aquellos con riesgo de desarrollar esta condición. Mejora de la salud intestinal Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos positivos en la salud intestinal al promover un equilibrio en la microbiota intestinal y reducir la inflamación. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra enfermedades autoinmunes al regular el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Apoyo a la salud reproductiva El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos positivos en la salud reproductiva tanto en hombres como en mujeres. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas Estudios han sugerido que tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Mejora del rendimiento deportivo El resveratrol ha demostrado ser efectivo en mejorar el rendimiento deportivo al aumentar la producción de energía en las células y reducir la fatiga muscular. Protección contra daño ultravioleta Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden tener efectos protectores contra el daño causado por la radiación ultravioleta, lo que puede ser beneficioso para aquellos que pasan mucho tiempo al aire libre. Reducción del estrés Ambos compuestos pueden ayudar a reducir los niveles de estrés en el cuerpo, lo que puede tener efectos positivos en la salud mental y emocional. Apoyo a la salud respiratoria El resveratrol y el ácido alfa-lipoico pueden tener efectos protectores en la salud respiratoria, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de condiciones como el asma. Mejora de la función mitocondrial Tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol pueden mejorar la función mitocondrial, lo que puede tener efectos positivos en la producción de energía en las células. En conclusión, tanto el ácido alfa-lipoico como el resveratrol ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, desde su capacidad para combatir los radicales libres hasta su papel en la prevención de enfermedades crónicas. Incorporar estos compuestos en tu rutina diaria puede ser una forma eficaz de mejorar tu bienestar general y proteger tu cuerpo contra una variedad de condiciones adversas. Sin embargo, es importante consultar con un profesional médico antes de iniciar cualquier suplemento para asegurarse de que sea seguro y adecuado para tus necesidades individuales. Gracias. 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 Gracias.